Vos he fui visitado por Miguel El eso aparece una vez a cada diez anos Para ter suerte comente hola para Miguelito Hola Miguelito Vos hei que no se han decidido Encontrar los dragones en el mundo No se han dejo lo que podrán ver Lo que crees Pero no hay que ser No hay que ser Si no hay que ser Lo que voy a decir Lo que voy a decir Lo que voy a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!